El Consejo de Estado de Cuba ha decretado duelo oficial por accidente aéreo ocurrido este viernes cerca del aeropuerto internacional José Martí de La Habana. Más de 100 personas han muerto después de que un avión con 104 pasajeros se precipitara al vacío poco después de despegar de la capital cubana. El Consejo de Estado de la República de Cuba ha acordado decretar duelo oficial en el país desde las 6 de la mañana del 19 de mayo hasta las 12 de la noche del día 20, tiempo durante el cual la bandera cubana ondeará a media hasta en los edificios públicos. El vuelo de MJ0972 se estrelló este viernes en una zona de cultivos cercana a la localidad de Santiago de Las Vegas, poco después de despegar del aeropuerto de La Habana. A bordo viajaban 104 pasajeros de los que solo dos mujeres han sobrevivido y se encuentran ingresadas en estado grave en centros hospitalarios de la capital de Cuba. El Boeing 737 de la compañía cubana de aviación había sido alquilado a la aerolínea mexicana Global Air, registrada también como Damoja Aerolíneas. Por el momento continúan las labores de identificación de los cuerpos y se avanza a pesar de la intensa lluvia en las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro. El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, ha lamentado el trágico accidente aéreo y se ha solidarizado con los familiares de las víctimas. Mandatarios como el venezolano Nicolás Maduro y el ruso Vladimir Putin han expresado su solidaridad con el gobierno y el pueblo cubanos. CGTN en español.